Siento que todo cambió de parecer Vuelvo a mi habitación solo otra vez Ya no confío ni en mí y no sé por qué Ya sé que cambié, ya sé que cambié Que digan lo que quieran, no pueden ni lastimarme bien Me han pasado con sueños, sigo aquí yo ferrándome a un sueño que persigo De chico lo llevaba en la piel, la labia que tenía un rap bruto, una artista por nacer Me faltaba poco y el talento lo notaba al cien La desconfianza en la mañana manchaba mi papel La rabia absurda que tiraba ya saciaba mi sed He trabajado tanto para ahorrar, rendirme otra vez Y no lo puedo creer, ya no tengo ese placer De levantarme en la mañana sin rapear como ayer Nuevas ideas, sé que me hagas feliz otra vez No tenga que contar la historia y reescribir mi papel Siempre solo y sin amigos, rapeando al celular Llegaba a casa con ideas nuevas para improvisar Me medicaron con pastillas para socializar El hecho de estar solo se volvía raro para los demás Vuelvo a mi habitación, solo otra vez Ya no confío ni en mí, no sé por qué Y todo de mí en cada pita pero me faltó algo más Algo que llenara mi vida pero no pude ver Sé que todo cuesta y si llega es que nada hiciste mal Fue cuando llego en ese entonces yo no supe qué hacer Mis ganas se fueron así como llegaron mis fans No voy a mentir, no fue por presión ni nada El hecho de osentarme fue para calmarme ya Hijo de, estoy a un de enloquecerme más Si siento que puedo lo intento al menos de dar un consejo Tú si me escuchas de nuevo no te quiero decepcionarte Pido firme y despacio que nadie estuvo a mi lado Necesito tu respaldo, creo que sí voy a mejorar En este campo de tiro yo siempre tuve enemigos En los ojos de un amigo que nunca te va a intencionar Ahora conozco el camino, no de un artista novato Sino del que ya has logrado y ahora le falta volar Vuelvo a mi habitación, solo otra vez Ya no confío ni en mí y no sé por qué Yo sé que cambia Yo sé que cambia Yo sé que cambia Yo sé que cambia Yo sé que todo lo que me parece ¡Cuál y cava, cuál y cava, cuál y cava! Cuando habra mi habitación, solo otra vez ¡Cuál y cava, cuál y cava! Gracias por ver el video